Tres pasos, puede acomodar a la voz de Agua, Aire, Tierra, Fuego, Gol, Gol del Jaguar, adivina el arquero. Bueno, arriba la pelota, el manchón penal, Salcedo, el gol de Chivas, Gol. El remate ha sido fantástico, el salto a la altura del manchón clavado, sabía dónde quería ponerla y ahí la pone el gran Carlos Salcedo para poner esto uno por uno. No lo marcaba nadie por lo extraordinario, extraordinario centro delantero. En la portería, Óscar Jiménez, el número 21, Alan Pulido, sonríe, se peina, se retrasa, toma la distancia. Jiménez le dice, tíramelo a la derecha, Alan Pulido, su primer pepino con las Chivas, sí o no, Alan Gómez. El 26 de abril del 2014, en la jornada 17, en un partido entre Tigres y Atlas, Alan Pulido no marcaba gol. En México fue un partido de liga, este es un partido de copa, pero está de regreso en México, Alan Pulido, con esta anotación de penalti y ya le da vuelta ya al partido. Nueva, Nava que gana y juega atrás para Venegas, este la tira larga, hasta tres cuartos de cancha, la gana Escobosa, se mete al área, Escobosa ante la salida, Rodríguez, gol. Gol. Un larguísimo trazo, legada a la espalda, Salcido y cuando venía arrollándolo al estilo de...